Saludos, en este video tutorial estaremos presentando cómo crear una actividad interactiva en un curso en Monarch. En esta ocasión utilizaremos la actividad de flashcards en H5P. Esta actividad le permitirá crear tarjetas que integren imágenes, preguntas y respuestas. Para esto seleccionen añadir una actividad o recurso, luego seleccionen H5P o contenido interactivo en negro, luego seleccionen la actividad interactiva a utilizar. En este caso seleccionaremos flashcards, luego escriban el título, las instrucciones a utilizar, identifique el tipo de software que se presenta. En el espacio en blanco van a estar escribiendo si es un sistema operativo, de aplicación o de programación. Aquí vamos a ir añadiendo los diferentes tipos de cartas que vamos a estar utilizando. En esta sección vamos a escribir la pregunta, aquí voy a escribir el software, el nombre del software, la respuesta de esa pregunta y le puedo añadir una imagen. Es importante destacar que podemos utilizar solamente pregunta y respuesta o podemos utilizar imagen y respuesta. En esta sección puedo incluir lo que es el texto alterno para la imagen y añadir una pista para que el estudiante pueda contestar la actividad. Voy a añadir otra carta, voy a añadir mi respuesta y y añado la imagen. Y una vez tenemos las diferentes actividades procedemos a la configuración de la misma. Importante, si ustedes desean que las mayúsculas y minúsculas y los acentos cuenten en la actividad, pues marcamos aquí en este encasillado. También deberían marcar aquí donde dice permite descarga y en esta sección de calificación, si la actividad es formativa, es importante escribir cero. Una vez tenemos la actividad, selecciono guardar cambio y mostrar. Aquí podemos ver la actividad creada y contestar la misma. Próxima. Y en esta ocasión voy a escribir programación sin el acento para que ustedes vean qué es lo que sucede. Una vez el estudiante conteste la actividad, aquí puede mostrar los resultados obtenidos. Y si lo necesita reintentar una y otra vez, selecciona reintentar actividad. La actividad cero de la actividad, aquí está. La actividad de la actividad, aquí está suficientemente de una actividad, y se va a tratar hora de hacer una actividad creada. ¿Cuál es la actividad creada? Que se sorprende creada? Ah, ¿cuál es la actividad? Lo tengo. Gracias por ver el video